Si no daría yo Los besos que el viento se llevó lejos Regresarán como las del mar Las cosas que siento te buscan con miedo De no volverte a encontrar Ya no me interesan las nubes ni el tiempo Pero la luna refleja tu piel Tus ojos de ayer mirando mi pelo Antes de irme a acostar Que no daría yo Por tu verte a besar Que no daría yo Hasta mi corazón Quiere verte una vez más En algún lugar Muy dentro de mí Pobre señor Me habla de ti La casa me quema La vida me pesa Mi cama aún tiene tu olor Tu foto acaricia Mi boca sin risa Quiero gritar No aguanto más Tengo tanta sed De probar tu miel Quiero olvidar Mi vida sin ti Que no daría yo Por volverme a besar Y no daría yo Hasta mi corazón Quiere verte una vez más Está mal hacer bien ¿Cómo, cuándo y por qué? Amame tal como soy Porque quiero vivir Lo dejar de sentir, lo bello que es amar ¿Qué me ahudaría yo por volverme a besar? ¿Qué me ahudaría yo? Hasta mi corazón quiere verte una vez más ¿Qué me ahudaría yo por volverme a besar? ¿Qué me ahudaría yo? Hasta mi corazón quiere verte una vez más ¿Qué me ahudaría yo? ¿Qué me ahudaría yo por volverme a besar? ¿Qué me ahudaría yo por volverme a besar? ¿Qué me ahudaría yo por volverme a besar?